Juan Macastaño sigue celebrando su victoria en Masterchef Celebrity con una cena en el restaurante de su ya amigo Jordi Cruz. Una noche en la que ha estado muy bien acompañado de su chica, Elena Condi Juan Macastaño aún está en una nube tras conocerse hace unos días que él y su compañero Mickey Nadal son los ganadores de la última edición Masterchef Celebrity y para victoria se ha ido de cena a un lugar muy especial y con una compañía inmejorable, celebrando. Noche inolvidable de debut en el restaurante ABC de Jordi Cruz. Jordi, sigues una semana más en Masterchef, ha escrito Juan Macastaño bromeando y con muchísima complicidad con el chef del talent culinario, que ya es un colega y amigo. A la cita no ha faltado la novia del periodo, que también ha compartido parte de la experiencia en las redes sociales y ha dado las gracias a Jordi Cruz por la velada, experiencia inolvidable. A Juan Macastaño no le pueden estar saliendo las cosas mejor. Ha triunfado en Masterchef Celebrity y en el transcurso del programa ha hecho oficial su noviazgo con su compañera, Elena Condis. Meses después de su deslice en el que dejó claro que ambos compañeros, el periodista ya grita a los cuatro vientos que la relación va a toda vela y hasta suenan campanas de boda entre ellos. De hecho, Elena Condis estuvo presente en la final del talent culinario del pasado lunes eclipsando a todos con su presencia. Fue en la final de Masterchef Celebrity donde Elena tendría la oportunidad de conocer a Jordi Cruz que ahora les ha abierto las puertas de su restaurante. Jordi Cruz se lleva a las mil maravillas con los dos ganadores del programa de TV. Si hace unos días tuvo una cita con Mickey Nadal en la que no faltó su novia Rebeca Lima, ahora ha sido con Juan Macastaño con el que ha recordado los inolvidables momentos de estos meses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.